La alcaldesa de Pueblo Viejo Valeria Nieto Reynoso a través del sistema DIF Municipal invitan a la campaña de matrimonios gratuitos. Como es tradición, cada 14 de febrero a través del Departamento del Registro Civil se realizan estas campañas con el objetivo de que aquellas parejas que se encuentran viviendo en unión libre puedan legalizar su unión. Los requisitos son los siguientes, solicitud del registro de matrimonio, acta de nacimiento de los contrayentes con sus respectivas copias certificadas, identificación oficial, CURP de los contrayentes y cuatro testigos, comprobante de domicilio o constancia de residencia expedida por el jefe de Manzana, análisis clínicos, prenuptiales expedidos por el sector salud del estado o un documento en donde ambos contrayentes estén de acuerdo en no realizarse dichos exámenes médicos, es necesario presentar esta documentación en la dirección del sistema DIF como mínimo 10 días antes del evento en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La alcaldesa reiteró la invitación para aquellas personas que viven en unión libre y que aprovechen esta oportunidad ya que el evento es completamente gratuito. En concreto, noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!